¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a ver uno más de esos sistemas, vamos a ver sus propiedades y vamos a ver cómo se transforman de un sistema hacia otro ¿Está bien muchachos? Miren, el sistema que vamos a ver el día de hoy es el sistema radial El sistema radial tiene como unidad al radiano, así se pone, un rad, ¿está bien? Radial, vamos a ponerlo por acá Ojo, es radial, o sea, el sistema es radial, pero la unidad es el radiano ¿Está bien? Ahora, ¿te acuerdas que en la clase anterior, cuando nosotros hablamos del sistema hexagesimal? El grado de hexagesimal, ¿cómo se obtenía? Cuando una circunferencia la dividías en 360 tajadas iguales, ¿te acuerdas? Como si fuera una torta Y cada una de esas tajaditas tenía un ángulo y ese ángulo era de un grado ¿Cómo se obtiene ahora aquí nuestro, un radial en el sistema radial? Bueno, así, mira Esta es una circunferencia, ¿está bien? Y supongamos que esta es el centro de la circunferencia ¿Está bien muchachos? ¿Cómo se forma este un radial? Ah, profesor, este un radial se forma cuando yo trabajo con un sector circular Cuando hablamos de un sector circular estamos hablando como de una tajada de torta ¿Está bien? Donde esta tajada de torta tiene una propiedad muy importante ¿Cuál profesor? Mira, este de aquí es el radio ¿Está bien? Este es el radio ¿Está bien? Este también es el radio Vamos a dibujar otro radio acá Pero vamos a decir, señores De que este es un radial ¿Está bien? Vamos a decir que este es un ángulo radial o un radial nada más Un radial Cuando esta tajada de torta ¿Está bien? Tiene la propiedad que estos dos radios ¿Está bien? Tienen la misma medida que este algo que se está formando por aquí ¿Está bien? Cuando estos dos radios y el arco tienen la misma medida El ángulo que se forma entre ellos viene hacia el grupo radial ¿Está bien? Ahora Cuando nosotros trabajamos con el sistema radial ¿Qué cosa hay que tener en cuenta? Ah, ya Hay que tener en cuenta algo muy importante Que la medida del ángulo de una vuelta ¿Está bien? También tiene un valor con este sistema ¿Y cuánto es? El dos pi radiales Oh, profesor ¿Y quién es el pi? Ah, hay que recordar por aquí Que el pi viene a ser esta expresión Que aproximadamente es tres coma catorce ¿Está bien? Profe, entonces eso quiere decir Que si acá la vuelta en dos pi radiales Entonces la vuelta tiene dos por tres coma catorce O sea, seis coma veintiocho radiales O sea, hay seis en este caso sectores Y un poquito más Que tiene este un radial ¿Está bien? Que eso no es muy importante ¿Por qué? Porque usualmente cuando tú trabajas con el sistema radial Siempre van a trabajar con este pi ¿Está bien? Así que no es necesario que tú lo trabajes con la parte numérica Vamos a decirlo de esta manera Usualmente los ángulos que están en el sistema radial Van a estar acompañados de este pi Hay excepciones que no lo están ¿Está bien? Pero ya saben cómo salen esos valores de radial Con este sector circular Cuyos radios tienen El tipo de tamaño que da un tipo de A ¿Está bien? Oye, pero profesor La semana pasada usted me dijo Que la medida Del ángulo De una vuelta En el sistema sexagesimal ¿A qué da igual? A 360 grados ¿Cierto? Entonces, eso quiere decir lo siguiente Profesor Pero estos ángulos son lo mismo ¿Cierto? Entonces, como son lo mismo ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir Que 360 grados sexagesimales Son lo mismo Que 2 pi radiales ¿Está bien? Y ahora, ¿qué nos damos cuenta por acá? Mira, a ver De que estos dos valores Tienen el mismo O sea, representan el mismo ángulo A medida del ángulo de una vuelta Pero también te puedes dar cuenta De que vamos a ilimitar ¿Y por qué es importante esto? Porque al final te va a quedar lo siguiente Que 180 grados sexagesimales Son lo mismo Que pi radiales Ahora, ¿esto para qué me sirve? Esto me sirve Cuando yo quiero Cambiar un sistema a otro Por ejemplo Quiero que tengas en cuenta Algo muy importante De que te explico Por aquí Facilita el papel Cuando tú trabajas Con un ángulo ¿Está bien? Cuando tú trabajas Con un ángulo Está bien Vamos a considerar Un ángulo theta aquí ¿Está bien? Este ángulo Señores Puede estar representado Sexagesimales O sea, puede ser 45 grados sexagesimales Pero también Puede ser representado Como Pi cuartos radianos Es decir Este ángulo Se puede poner Como sexagesimal O como radianos Es decir Estos dos valores De acá son iguales ¿Está bien? Ahora tú miras Profesor ¿Y cómo llegamos A este voltaje? Allá Eso Señores Es algo que se llega Con lo que te voy a explicar Bien Que se llama Conversión Entre sistemas ¿La conversión Entre sistemas ¿Qué consiste? Consiste En ver Cómo Un ángulo De un valor numérico Se representa En el otro sistema ¿Está bien? Por ejemplo Supongamos que Va a haber problemas ¿No? En donde me diga Pase 15 grados Sexagesimales A radianes O pase 18 radianes A sexagesimales ¿Cómo se hace ese cambio? Ese cambio se hace De la siguiente manera Mira Observa Profesor Cuando yo quiero Transformar un ángulo A otro sistema Lo debo desmunificar Por una fracción Siempre se multiplica Por una fracción ¿Está bien? Lo que quiero Sobre lo que tengo Esta fracción Arregla tiene lo que quiero ¿Y qué cosa es lo que quiero? Es el sistema Al que nosotros Buscamos convertir Nuestro ángulo ¿Está bien? O sea Es el sistema Al que yo quiero transformar Y abajo Vamos a tener Lo que tengo Lo que tengo Es el sistema Del ángulo Que teníamos inicialmente Donde hay que tener en cuenta Algo muy importante Que los sexagesimales Van a trabajar Con 180 grados Sexagesimales Está bien Y los radianes Van a trabajar Con pi radianes ¿Por qué profesor? Porque justamente Hemos notado De que esos dos valores Son los mismos ¿Está bien? Ejemplos Supongamos que yo quiero pasar 15 grados Sexagesimales A radianes Entonces Voy a poner acá Mi 15 ¿Está bien? Y yo lo voy a multiplicar Por lo que quiero Sobre lo que tengo Entonces ¿Qué voy a decir? ¿Qué cosas quiero? Radianes ¿Cierto? Entonces Arriba voy a poner Pi radianes Y debajo Me voy a poner Lo que tengo profesor Lo que tengo Era el sistema Que tenía inicialmente Inicialmente ¿Qué tenía? Sexagesimales ¿Y los sexagesimales ¿Cuántos son? 180 grados Sexagesimales ¿Está bien chicos? Entonces Acá Vamos a comenzar A simplificar Mira Primero Lo que se va a hacer Unito graditos ¿Está bien? Y luego Simplificando Por ejemplo Tercia 5 Tercia 60 60 ¿Cierto? Luego sacamos Quinta 1 Quinta 12 Entonces Mira que me va a quedar Arriba Me va a quedar 1 por pi Es pi Y abajo Y abajo me quedó 12 Entonces me va a quedar Pi sobre 12 Radiales ¿Eso qué quiere decir Profesor? Que 15 grados Exagesimales Equivalen a pi Sobre 12 Radiales ¿Te das cuenta? A ver Yo de acá Yo tengo 18 grados Exagesimales Que lo quiero pasar A radiales A Nuevamente Lo multiplico Lo que quiero Sobre lo que tengo ¿Qué quiero? Radiales Los radiales ¿Por quiénes están representados? Por pi radiales Sobre lo que tengo ¿Qué cosas tengo? ¿Qué tenía inicialmente? Mira ¿Qué tenía inicialmente? Seixagesim Más Entonces acá ponemos 180 grados Seixagesimales ¿Está bien? Y comenzamos a simplificar Por ejemplo A ver Acá nuevamente Se van Los graditos ¿Cierto? Aquí lo sacamos ¿Qué te parece Si tengamos 18 grados de frente? Que es 1 Y 18 grados Acá es 10 ¿Cierto? Entonces aquí te va a quedar 1 por pi es pi Sobre lo bajo Lo que tiene de 10 Rad Radiales ¿Está bien? ¿Pero qué pasaría Si yo quiero hacer lo contrario? O sea Quiero pasar De radial Hasta hexagesimales Hacen lo mismo Mira por acá Yo tengo Pi tan sobre radiales ¿Está bien? Ahora Lo voy a multiplicar Por lo que quiero Sobre lo que tengo ¿Qué cosa quiero? Sexagesimales ¿A quién son igual? A 180 grados sexagesimales Sobre Lo que tengo ¿Qué tengo? O sea ¿Cuál es el sistema inicial? Los radiales O sea Pi radiales ¿Está bien? Simplificamos Simplificamos Pi radiales O pi radiales Se va Tercia 1 Tercia 60 Entonces señores Esta cosa va a ser igual A 60 grados sexagesimales ¿Te das cuenta? Sigamos ¿Te das cuenta? Acá Nuevamente Acá tengo Pi sobre 18 radiales ¿Está bien? Multiplico Lo que quiero Sobre lo que tengo ¿Qué cosas quiero? Quiero sexagesimales Y los sexagesimales Son 180 Sobre lo que tengo ¿Qué cosas tengo? Radiales Entonces acá tendré Pi radiales ¿Está bien? Y esto A ver ¿Cuánto empezará? Profesor Acá Pi radiales Con pi radiales Se van 18 A va 1 18 A va 10 Entonces ¿Cuánto me va a quedar? 10 Grados ¿Está bien? Profesor ¿Y qué pasaría Si yo tengo un problema así Donde me dicen Con mi pierna radiales Transformo 45 radiales 30 radiales ¿Y luego lo sumo? No Lo más importante Cuando tienes un problema De este tipo Es que primero Sumes ¿Cierto? Porque mirá Este alfaboto Te va a salir 75 grados Y este 75 grados Ya sumado De 100 Lo transformas a radiales ¿Está bien? Lo transformamos a radiales ¿Qué cosas quiero? Pi radiales ¿Qué cosas tengo? Sexagesimales 180 Entonces A ver acá Sacamos aquí Bonita bonita ¿Qué más? Quinta Es 15 Quinta Es 36 ¿Qué más? Este Tercia Es 5 Tercia Es 12 Por lo tanto En la parte superior A ver Ayúdenme por favor Alfa Aquí va a ser igual Ahora yo me quedo 5 pi 5 pi ¿Por qué profesor? Porque se está multiplicando Recuerden Y en la parte inferior Y en la parte inferior Que me quedó 12 Entonces me queda 5 pi Sobre 12 Radiales ¿Está bien chicos? Igual acá ¿No? Bueno Acá hay bonito Como cuando trabajes Con los radianes Porque mira Si tú sumas Pi S Radiales Más pi Media Radiales Vas a tener que aplicar El siguiente Seguro Te voy a dar una Buena Te voy a dar una Recomendación Cuando tú quieres Pasar de radian A seisagesimal De una manera Muy rápida Tú vas a hacer esto Observa Profesor Yo acá tengo Pi radiales ¿Cierto? Pero ese pi radiales Nosotros sabemos Que es igual A 180 Simplemente cambia Entonces acá vas a poner 180 grados Seisagesimal Acá igual ¿Está bien? Porque pi radiales Es 180 grados Seisagesimal Y cuando haces eso Mira lo que te va a quedar Te va a quedar 180 grados Seisagesimales Sobre 3 Más 180 grados Seisagesimales Sobre 2 Te das cuenta Y el problema Es mucho más fácil Y eso Ahí nos va a salir Acá te salió 60 Acá te salió 90 Y por lo tanto El valor de Teta Me va a salir 150 Grados Seisagesimales ¿Está bien? Entonces Eso también lo podrías Haber utilizado aquí ¿Está bien? Siempre que veas 150 radiales Y lo quieres pasar A sexagesimales Ponle solamente 180 ¿Está bien? Chicos Para terminar Realizar las siguientes sumas radiales O sea Ambos tienen que estar en radiales No profesor Yo lo que podría hacer Es esto ¿No? Esto transformar a sexagesimal Para que te quede un problema Como este De dos sexagesimales Para que tú lo puedas sumar Y al final Recibimos cambios radiales Date en cuenta Que la manera más fácil De trabajar Es con sexagesimales ¿Está bien? Cuando tienes suma o resta Lo más recomendable Es pasarlo a sexagesimales Para que te puedas Oferrar más rápido Te da en cuenta Entonces acá nuevamente ¿No? Profesor Este primer radiales Equivale a cuánto? A 180 grados sexagesimales Entonces en realidad Lo que tengo es 180 Sobre 6 Más 40 Pero 180 sobre 6 Es 30 Más 40 ¿Me va a dar cuánto? 70 grados sexagesimales Pero a mí no me pedía Ya las somas sexagesimales ¿En qué me pedía? En radiales Entonces esto lo transformamos A radiales Entonces será Lo que quiero Que es pi radiales Sobre lo que Tengo que es 180 grados sexagesimales ¿Cierto? Mira Las bolitas se van El cero con el cero se van ¿Y qué vas a concluir? A Vas a concluir Lo siguiente Profesor ¿Qué tenía en la parte superior? 7pi ¿Cierto? Y en la parte de abajo Que tenía 18 Entonces me va a quedar 7pi Sobre 18 Radiales Y esas señales Es la manera En que tú Tienes que operar Problemas De esta Magnitud ¿Está bien?